Buenas a todos, bienvenidos a vuestro canal de construcción Construyendo Casas. Soy Emi Montero y hoy vamos a enseñaros cómo solucionar la terrible situación de cuando se te pincha un tubo dentro de la casa, cuando estás taladrando en la pared y rompemos un tubo, en este caso de cobre, aunque una de las soluciones vale para cualquier tubería. Vamos a verlo. Hoy me dispongo a colgar aquí una estantería, mi tabique de pladura en este caso. Suponemos que este es nuestro tabique de toda la pared y le hemos hecho aquí una representación para poder explicar bien el trabajo. He marcado mi tabique. Voy a hacer un taladro. Pongo mi taco. Y ahora cuando voy a hacer el tercero empieza saliendo agua, se pone todo perdido. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Dónde cortamos el agua? ¿Dónde cortamos el agua? Si estamos dentro de un mano a la cabeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero hay que descubrir. Hay que descubrir la zona. En este caso tenemos tabique de pladura. Vamos a cortar un cuadrado. Esta es una de las también muchas ventajas que a nuestro punto de vista tiene el pladura. De cara a una avería, de cara a cualquier caso esto, es más sencillo reparar. Si hubiera el azulejo, pues hay que quitar el azulejo entero. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a abrir. Hemos pinchado aquí, de aquí donde nos salió el agua. Vamos a abrir el hueco. Y aquí nuestro problema, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo vamos, qué tipo de tubo tenemos y cómo lo vamos a solucionar. En este caso, como digo, lo que vamos a intentar es arreglar cobre. Hemos hecho diana, hemos hecho el agujero en el centro y ahora hay que solucionarlo. La manera más tradicional de cómo se arreglaría esto sería cortando un trozo, habría que abrir casi más hueco. Si estuviéramos en obra, habría que picar con machota y cincelis, descubriendo todo el envoltorio de cascotes, yeso, cemento y ya que usamos machota y cincelis, hay que tener cuidado de no romper más lo que ya hemos roto, porque muchas veces intentamos romper rápido o con un taladro picador y rompemos más. En este caso es pladura, lo hemos cortado, lo hemos descubierto y ahora, como venía diciendo, el tema tradicional sería usar dos manguitos que fueran deslizantes, es decir, que no tuviera esta hendidura, que esta es el tope de la mitad para que el tubo entre hasta un lado nomás, hasta el otro. Hay unos que esto no lo tienen y son deslizantes. Cortaríamos unos 5 centímetros. Habría que meter uno abajo, otro arriba, un trozo de tubo, después desplazarlo y ahí soldar. Eso requiere ya una habilidad de un experto y hacerlo bien. Pero hoy vamos a dar dos soluciones muy fáciles. La primera es este manguito, manguito Jebo, que ahora lo vamos a dejar en la descripción del vídeo. Es un manguito súper fácil de usar, no necesitamos soldar, no necesitamos cortar, no necesitamos nada, simplemente que el agujero haya sido más o menos limpio, que no hayamos roto un reventón ni nada, simplemente un agujero limpio, que es lo que suele pasarnos. El manguito Jebo lo desmontamos completamente de todos sus tornillos. Tiene 4 tornillos de cabeza de L, el cuerpo es de latón y en el interior tiene una goma. Hay que comprar el manguito que más se aproxime a la sección o al diámetro del tubo que tenemos. En este caso hemos comprado el manguito acorde con nuestro tubo. Salen las dos piezas y ahora tenemos una goma que está cortada. ¿Dónde ponemos el corte de esa goma? En el punto opuesto a donde esté nuestro agujero. La goma abraza el tubo y la ponemos en el punto opuesto a donde esté el agujero. Nos llevamos atrás la pieza que tiene la rosca hecha. Por delante la junta, ya digo, la llevamos la junta al extremo, justamente a la parte opuesta. Fíjate con qué agujero tan pequeño podemos arreglar nuestra avería. Hay gente que escucha por ahí, es que esto es una medida provisional. Para nada, esto es para toda la vida. Esto ya, si es la medida adecuada y ha apretado fuerte, esto es para todo. Y no da agua, cuando lo probamos ahora encenderemos el agua, le daremos al agua antes de cerrar el agujero. Cuando tenemos cualquier tipo de fijación que tiene así, muchos tornillos, se van apretando siempre, cogemos un sentido de giro. Vamos a decir que este fuera el 1, 2, 3 y 4 y siempre volvemos a darle otra vuelta. Este ya lo hemos apretado fuerte, pero curiosamente cuando llegamos otra vez, otra vez nos permite apretar. Que va presionando la parte de atrás, la de adelante. Nuestro problema, solucionado. Si hemos guardado el trozo de plató, sus dos perfilitos, lo volvemos a poner. Como así. Sus cintas, su pasta y habría solucionado. Esto sería la solución, para mí, fácil y la más práctica. Ahora, que alguien me dice, no, yo quiero hacerlo con soldadura de cobre. Como digo, antes de seguir con la siguiente solución, este manguito sirve también para tubería multicapa. Y para Wilbo, por ejemplo. También serviría para un tubo de hierro antiguo. Tenemos una fontanilla muy antigua de metal. Se lija bien porque el metal está, con el tiempo, no está liso. Tiene que estar la superficie lisa. No limpia, tiene que estar lisa. Por eso al limpiar el tubo de hierro. Y nos sirve para cualquier tipo de tubo. Pues vamos con el plan B. El plan B es que le vamos a intentar hacer un parche con este manguito de cubre. En este caso ya, sí que tenemos que limpiar bien el tubo. Tenemos que dejarnos muy limpitos porque vamos a hacer una soldadura con estante. Incluso si podemos por detrás. Lo que es más que suficiente. Si hay alguna rebaba de cubre que haya hecho una espiral y la saca para afuera, pues le podemos incluso quitar la rebaba. Esto de aquí arriba. Esto está limpio. Ahora necesitamos un manguito de cubre para esa medida. En este caso es 15. ¿Y qué vamos a hacer con este manguito? ¿Cómo lo vamos a meter? Le vamos a cortar un trozo. ¿Qué trozo le cortamos? Pues si a un manguito no deslizante como este, que tiene una mueca, esa mueca le repercute en el interior. Y nosotros se la vamos a quitar. Vean cómo vamos a hacer el corte. Le hemos hecho un primer corte. Ahora vamos a hacer lo que puede quema un poco. ¿Cuánto le vamos a quitar? Bueno, menos de lo que sería un semicírculo, menos de la mitad. Le vamos a quitar una porción con la idea de que luego se nos abrace solo. Se ve ahí como tenemos más de medio círculo, con la idea de que ahí se nos abrace solo. Bueno, le damos decapante a toda la pieza en abundancia. Y ahora a nuestra pieza también la embalonamos bien por todos los lados. Como vamos a encajar la pieza ahí, tenemos que hacernos una señal de referencia para ver la altura del agujero. Pues yo, como sé que esto tiene dos centímetros, me voy a ir uno por encima del centro. Y ahora cuando encaje tengo que estar ahí. Y también me voy a hacer el centro del agujero así, para coincidirlo con la apertura que quede en la parte posterior. Ahora encajarlo. Cuesta un poquito. Y ahora tenemos. Subimos hasta la marca. Y ahora cuando soldemos vamos a tener a mano algo por si se nos baja la pieza. ¿Vale? Puede ser que se nos bajara. Pues nada. Taño. Luego. Efectivamente se nos baja. Efectivamente. Efectivamente. ¡Gracias! 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 Estamos limpiándolo un poco con decapante para ver que haya funcionado bien todo Pues correctamente el estaño está en todo el perímetro y no ha salido por aquí Y eso a priori estaría completamente solucionado Habría que esperar a que se enfriara, abriríamos agua y lo observaríamos antes de cerrar el agujero Si al momento que le demos agua y haya circulación para que no haya ninguna bolsa de aire ya no da problema Eso está solucionado para toda la vida Y poco más Hemos visto dos soluciones de como tapar un taladro que hemos abierto por errores en una tubería Y espero que sea de gran ayuda Todas las piecitas estas que hemos usado las vamos a dejar en la descripción del vídeo Si tenéis alguna duda respecto al vídeo lo podéis dejar en los comentarios del vídeo Si os ha gustado el vídeo como siempre dadnos un like Suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos Y también os podéis seguir en nuestro día a día en redes sociales tanto Instagram como Facebook ¡Hasta luego amigos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Queríamos agradecer a todos el grandísimo apoyo que estamos teniendo en el canal Seguimos trabajando para que no falte material de este tipo todas las semanas ¡Suscríbete al canal!